La serie Narcos, México comparte sus primeras imágenes, alejándose de Colombia, donde las tres primeras temporadas de la serie se desarrollaron. Narcos, México explorará los orígenes de la guerra moderna contra las drogas volviendo a sus raíces, cuando todo era desorganización, perdida de cultivadores y solo de traficantes independientes. Esta nueva serie original de Netflix atestiguará el surgimiento del cártel de Guadalajara en la década de 1980 cuando Félix Gallardo, interpretado por el actor Diego Luna toma el mando del grupo creando en sus manos un imperio. Otro personaje que saldrá en la serie será Kiki Camarena, con el actor Michael Peña en el papel, quien es un agente de la DIA y un hombre de familia que tendrá que luchar contra este narco y que desenredará una serie de eventos afectando el tráfico de las drogas. Narcos, México es producida por Gaumont Televisión para Netflix. Eric Neumann es productor ejecutivo y sobrunner. José Padilla, Doug Miro y Carlo Bernard son productores ejecutivos. La serie también incluye en su elenco a Aaron Statton, Mad Men, como Butch Sears, Alejandro Edda, Fear the Walking Dead, como Joaquín Chapo Guzmán, Alfonso Dosal, Hazlo como Hombre, como Benjamín Arellano Félix, Alisa Diaz, Ray Donovan, The Rocky, como Mika Camarena, entre otros.